En respuesta a una de las principales responsabilidades, el Congreso de Jalisco recibió en comparecencia a los secretarios estatales para dialogar respecto a lo manifestado a través del tercer informe de gobierno del Estado. En una forma ágil y productiva, los legisladores cuestionaron y analizaron lo hecho por el Ejecutivo en 2015. Los diputados convocaron a los titulares de las Secretarías General de Gobierno, Movilidad, Fiscalía General, Contraloría y Procuraduría Social, así como las Secretarías de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, Trabajo y Previsión Social, Desarrollo Económico, Rural y de Turismo. También se entrevistaron con quienes encabezan las Secretarías de Educación, Salud, Desarrollo e Integración Social, Cultura e Innovación, Ciencia y Tecnología, Planeación, Administración y Finanzas, Infraestructura y Obra Pública, así como con el Director de Pensiones del Estado.